En un operativo especial, las unidades de la policía dieron captura a un hombre quien supuestamente traficaba alucinógenos en su vehículo. Hasta el momento, curiosamente, la policía no ha mostrado la imagen física del hombre, ni siquiera en una fotografía, de modo que no se le puede mostrar a la comunidad. Como Mario Orozco Muñoz, fue identificado el hombre capturado en las últimas horas por la policía del distrito. Según las autoridades, ese hombre al interior de su vehículo traficaba más de 60 kilos de cocaína. La captura se realizó luego de un trabajo de inteligencia de la policía. El señor Mario Orozco Muñoz, quien transportaba en un vehículo tipo Estacas Mazda 64 kilos de cloridato de coca en el sector de un terminal marítimo. Según lo manifestado por el comandante de la policía, ese hombre llegó desde la capital del Valle del Cauca para buscar un centro de acopio delictivo en el distrito de Buenaventura. Este valor de la droga asciende aproximadamente a 260 millones de pesos. El kilo acá en Colombia, puesto acá en Colombia, vale alrededor de 4 millones de pesos. En Colombia, aquí ese es el valor comercial aparentemente de esta droga, cuánto será en el valor puesto en el exterior. Lo que damos a entender es que esta persona al parecer hacía parte de una red de traficantes de droga, como se puede demostrar, de acopio y transporte hacia el exterior por vía marítima. El hombre fue puesto tras las rejas. La autoridad seguirá realizando trabajos de inteligencia, ya que se presume que en ese caso hay más hombres implicados que permitieron el ingreso de ese vehículo con cocaína. Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva.